De nuevo una familia clama por que les sean respetados los derechos a la propiedad privada ante la invasión de su finca en el sector del barrio Boston, carretera nacional. Estamos siendo afectados porque se han vulnerado nuestros derechos a la propiedad privada. El día 27 de enero se hizo el primer desalojo y el día 2 de febrero, que fue ayer, nuevamente se hizo un desalojo pero se hizo la captura de dos personas. El llamado de esta familia va dirigido al alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso el Hachmanrique, para que les haga valer sus derechos ante estas ocupaciones, de hecho, no solo del mencionado predio, sino también de los predios del distrito ocupados por los mismos que invadieron su finca. Hoy nuevamente están reincidiendo. Señor alcalde, por favor, mire, sabemos que usted tiene muchas ocupaciones, pero entienda que esto ha sido sacrificio de muchos años de mi esposo y mío y no es justo. Estas personas no han querido entender que nosotros hemos trabajado mucho y ha sido muchos sacrificios. Por favor, yo le agradezco que usted tome cartas sobre el asunto. Esto es de competencia suya porque estos terrenos pertenecen al municipio. Según la afectada, la policía capturó esta semana a dos de los invasores al predio mencionado, pero según ella, hoy de nuevo su finca ha sido invadida.